Es que es una plantación que tiene futuro y que es una de las opciones que tiene el país para cubrir el fuerte déficit de aceites y en general de oleaginosas que tenemos. No se nos olvide que el 90% de la soya que se utiliza para extraer aceite la tenemos de importación. Al asegurar que el cultivo de palma de aceite tiene futuro no solo en el estado sino en todo el país, el director del Patronato de Bienes de la Confederación Nacional Agronómica, Luis Acosta Jiménez, presidió el arranque del programa de extensionismo para el desarrollo rural, sustentable y competitivo con enfoque territorial. Acompañado de dos extensionistas de los estados de Quintana Roo, Tabasco y Campeche, Acosta Jiménez resultó que la presencia de los extensionistas es necesaria para potencializar la producción en los campos. Precisó que en cuanto al estado Campeche es tierra fértil, sin embargo se requiere de mucha organización para que despunte. Organización diría yo, mucha organización y la Federación Agronómica está en ese sentido muy atenta y promoviendo precisamente ese aspecto fundamental para el desarrollo del medio rural. En cuanto al arranque del programa que tendrá tres días de duración, mencionó que se desarrollarán tres seminarios, políticas públicas diferenciadas, sustentabilidad y competitividad y priorización de territorios. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.